Caramelo, 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 quiero, oye, caramelo, quiero, caramelo, caramelo, quiero, oye, caramelo, quiero Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita, de piña para las hijas y luego también pa' las viejas Caramelo, 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 quiero Caramelo, 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 quiero Caramelo, 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 yo tengo para ti Los traigo de fresa, los huevos de vainilla, limón y chocolate, venga Caramelo, 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 quiero Caramelo, 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 quiero Caramelo, 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 quiero, caramelo, quiero Caramelo, 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 quiero Caramelo Caramelo Caramelo, 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 quiero Caramelo ¿Quién te lo está cocinando? No se cogen la puerta, ¿quién te lo está cocinando? Se está volando la carne, la yuca se está ablandando Mi vecina Pepa siente el aroma que da la carne La quiere probar pero no se agrede porque es muy probante Ya probó la yuca que yo hice la semana pasada Se comió tres platos, no se llevó y aún no quiere carne asada Que no me toquen la puerta que el negro está cocinando La gente se sorprendió, lo rico que cocino yo Que no me toquen la puerta que el negro está cocinando En el arriba yo veo que, es lo que yo me entiendo De manera de cocinar mami, por eso esta noche Un fuerte aplauso ¡Vaya línea de jueces! Rumania y Perú ¡Ay! Bueno, pero antes de conocer el resultado Voy a pedir la presencia de todos los equipos, señor Yapur Me los puede llamar, por favor, para acá ¡Claro que sí! Con todo gusto convoco a Paul y a Jana de Estados Unidos Valeria y Leandro de Argentina Semí y Maxime de Francia Raquel y Kim de España Piazza y Maicon de Sudáfrica Y Liz y Luis David de México ¡Ay, línea! Bueno, ha llegado el momento Ahora les pido, por favor, a los jueces Que levanten sus paletas Sin revelar Cuál ha sido su decisión Hay jueces, obviamente, que no participan Que son los de Perú y Rumania Es obvio, ¿verdad? Y en caso de empate El juez de Argentina Tendrá el voto de calidad No llores por mi Argentina Ok Un saludo muy cariñoso de allá en Argentina Una de las mejores cantantes A la señora Valeria Lynch Te quiero mucho, Valeria Ok Me llamó para decirte Que gracias por grabarle esas canciones maravillosas Que le mandamos un saludo grande A todos mis amigos Gracias, Hugo Famosos que te están viendo Gracias, Hugo Que dirige como nadie Que espectacular Gracias, Valeria Gracias, Valeria Le mando saludos Bueno, ahora sí, señores jueces Aquí viene la atención Van a votar ¿Por quién van a votar? Me pregunta Roxana Sí Por el que se va Ah, por el que se va Van a votar por el que se va Levantan su paleta Sin descubrir Hasta que yo les vaya diciendo ¿Ok? Ya estamos listos Ok Levanten su paleta Colombia ¿Qué dice ahí? No veo Por acá, por acá, corazón Perú Perú Ok Sudáfrica Perú Ah, España Perú Argentina Rumania México Rumania Ay, Inglaterra Rumania Obviamente Perú No Estados Unidos Rumania ¿Y Francia? Rumania Por lo tanto Señoras y señores Se va de esta competencia ¿Sí? Se va de esta competencia Nuestros compañeros De Perú No Rumania Rumania Ay, ya me pongo tan nerviosa De la competencia